Nuestro ramo involucra todo, involucra llanteras, involucra bicicletas, involucra herreros, involucra lumiñeros, entonces pues yo te decía que abarcamos mucho, nosotros tenemos un proceso de abarcar bastante siempre y cuando vayamos en orden de crecimiento. Se dispara el número de talleres patito en Villas del Sol, así lo aseguró Eric Borges Jam, representante de la Unión de Talleres en Solidaridad, gigantesco asentamiento humano que sigue creciendo en población y por ende también crece en negocios, pero muchos de ellos aparecen en la informalidad. Hay un crecimiento desmedido hoy en Villas del Sol, donde no hay un control por la parte hoy de que se puede decir porque lo hemos revisado con mi gente, no hay un control para saber exactamente si esos talleres están regularizados, o sea si se maneja muy desmedido esa parte en lo que es Villas del Sol. Borges Jam estimó que en Playa del Carmen hoy día estarían operando unos 10 mil talleres por el vertiginoso crecimiento que sigue mostrando este polo turístico. Yo les puedo asegurar que al día de hoy aquí en Playa del Carmen han de haber aproximadamente cerca de 10 mil talleres de los cuales yo les diría, sí señor, échenle un, échenle un, échenle un, ustedes tienen un... ¿Ustedes tienen un ayuntamiento que en total no son un negocio de 100 trabajos, los hoteles son... No, 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 no. Hace, ustedes han de recordar, hace aproximadamente 5 o 6 años su servidor hizo un censo, yo hice un censo de talleres, ya llevamos 4 mil 500. De acá a 5 años, ¿cuánto ha crecido Villas del Sol? ¿Cuántos ofrecimientos más han abierto? Eches una vuelta en Villas del Sol y van a ver que cada 2 o 3 casas hay un negocio, hay un negocio. Llámese taller de bicicletas, herrerías, llámese todo esto. Entonces hay un crecimiento desmedido. De estos 10 mil talleres, de acuerdo con el entrevistado, unos 7 mil estarían operando en la irregularidad, mientras que los otros 3 mil estarían regularizados. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.